vamos a repasar un poquito la disminución entonces tenemos aquí dos puntos tres puntos entonces a veces puede ser un poquito complejo pero entonces sabemos que tomamos la parte de adelante de este tomamos la parte de adelante del vecino entonces vamos a fijarnos en este punto que acabé de coger entonces saco por entre los dos y hago el punto y si a veces puede parecer que este que fue el que acabé de tomar como que me queda libre para tomarlo pero si yo ya lo utilicé en la disminución que aquí lo puedo ver me está quedando tirante porque de ahí está tomando hebra el punto entonces no lo vuelvo a tomar yo ya seguiría este es ese punto ya seguiría con el de al lado tomándolo completo tomando las dos hebras por ejemplo voy a hacer otra disminución aquí entonces uno y dos entonces saco y hago el punto nuevamente si notas esto queda elevado quiere decir ese punto ya lo tomé yo ya lo cogí ya no lo vuelvo a coger ahora me voy al lado a continuar haciendo lo que me indique el patrón entonces de esta manera yo ya convertí dos puntos que tenía abajo los convertí en un solo punto y me va quedando la reducción así se hacen las disminuciones invisibles acá como es un ejemplo estoy utilizando una aguja mucho más grande para que se note mejor por eso se notan los huequitos es solamente una muestra pero para que quede como más claro lo de la disminución invisible